Sanidad ha decidido poner fin al aislamiento de los casos positivos por COVID en el caso de ser asintomáticos. Esta medida, que entrará en vigor el próximo lunes, tiene como objetivo dar un paso más hacia la gripalización del virus, manteniendo la cuarentena obligatoria sólo para la población vulnerable, la cual dependerá del personal sanitario, que será quien lo decida tras evaluar el nivel de riesgo en cada paciente. Lo mismo ocurrirá con los test de autodiagnóstico y la notificación de casos positivos, que sólo será obligatorio para personas vulnerables, inmunodeprimidas, mayores de 60 años y embarazadas, así como en las residencias de mayores y hospitales, donde el aislamiento durará cinco días y finalizará tras pasar 24 horas sin presentar cualquier síntoma.